no estaba. Pero Daniel, Gabriel Alvarado tiene otra información. Gabriel, te escucho. Buenos días. ¿Qué tal Luis Alberto? Muy buenos días. A mí venía tratando de hacer, estaba escuchando y tratando de hacer un resumen de lo que estaban diciendo. Si tú no haces un ejercicio, te vas a dar cuenta de que, por lo menos las que yo escuché, están hablando de cuatro años, tres años, dos años, y luego dicen, no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero, fíjate bien. No, no, no. Uno, dos, pero bueno, adelante, Gabriel, adelante. Pero bueno, una de las señoras que me parece interesante lo que está diciendo, es que ahí estaban unos productores de naranja, y efectivamente, ese terreno fue vendido el 4 de octubre del 2006, por parte de la Unión de Productores de Naranja de Sonora, a la empresa Inmobiliaria Turística Nova, S.A. de C.B. Son los dueños. Son los dueños, exactamente. Que en ese acto estuvo representado por un español del nombre de José Antonio Rodríguez Martínez. Entonces, el traslado de dominio de la propiedad de los productores de naranja a esta inmobiliaria se dio exactamente el día, en este, ¿cómo se llama? En esa fecha del 2006, y el motel, con la razón social, motel siglo XXI, que tiene la dirección 18 de marzo número 57, esquina con la avenida de la Rosa, en la colonia Country Club, dio su primer aviso de funcionamiento, ojo aquí, a las autoridades de la Secretaría de Salud, en el año del 2005, y si corrobara su RFC de esta explotación, es el siguiente, es ITN 040415K18, es decir, del 15 de abril del 2004. Esa inmobiliaria, ya, ante las autoridades, ya estaba dando cuenta que estaba haciendo una explotación de negocios de nombre motel siglo XXI. ¿Cómo te explicas que Google Maps, Google Maps, son los mapas de Google, tiene imágenes en septiembre del 2009, y que, de donde comprueba que no estaba construido, que también lo citamos acá en el reportaje? Sí, pues eso sí no lo encuentro ninguna explicación, pero te voy a decir algo, la licencia para construir ese motel se entregó, se entregó exactamente el día 10 de diciembre del 2007, y tres años después, el 21 de mayo del 2010, se otorgó una nueva licencia, pero para ampliarlo en una superficie de 300 metros, que es lo que yo pienso, que quizá pueden estar confundidas algunas de las personas cuyos testimonios tú recabaste, en el sentido de que lo que ellos estaban viendo era la ampliación y remodelación de esas instalaciones, no la construcción de ellas. Ahí es donde pues pienso yo que hay una equivocación. Pero como tal, en los registros de la Secretaría de Salud, sé que en ustedes, que el primer aviso de funcionamiento de un motel siglo XXI será en el año 2005, y ellos empiezan a tributar ante el fisco en el 2004, incluso antes de adquirir la propiedad. Pero acuérdate que ellos tienen tres hoteles, es decir, son... No, pero yo estoy hablando del que refieren a este domicilio, al día 18 de marzo, calle 18 de marzo. Bueno, finalmente, Gabriel, como tú sabes, nuestro objetivo es simplemente poner estas partes a debate, las poner contigo, tú sostienes eso. Los documentos que yo tengo aquí dicen de manera diferente también que, y son, en verdad, que están a disposición del público sellado, son oficiales. Claro, al igual que los que yo tengo también. Bueno, y los dueños no quisieron hablar, en cuatro ocasiones yo los busqué, no los quisieron hablar, Gabriel, y yo revivo la historia porque esto se abrió una herida, ¿no? Y lo importante son los padres que merecen la justicia y que merecen que esto se aclare. Claro, mira, permíteme abrir un espacio a propósito de ese comentario, un número uno. Bueno, ese video nunca fue para, como considerado como prueba, porque era inoficioso. ¿Por qué era inoficioso? Porque los testimonios que estaban conteniendo en ese video ya habían sido rendidos muchos meses atrás ante la autoridad. Lo único que se estaba haciendo era recabarlos como un interés por si acaso eran sustraídos esos testimonios dentro de la averiguación previa. ¿Por qué? Porque ya se han sustraído documentos dentro de la averiguación previa. Entonces, justamente por lo delicado que son cada uno de esos testimonios, por esa razón se decidió videograbar lo que se había dicho ante PGR, pero no para que se conocieran la antinopinión pública, no para constituyeran un medio de prueba, porque en sí y en sí no lo son. A ver, a ver, me está, discúlpame, Gabriel, está cambiando la historia, entonces, o la, o, no, no son una prueba esos videos, me quieres decir, no constituyen una prueba. No, 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 los videos en sí, como tal, en video, jamás se consideraron como pruebas, por ello nunca se han aportado ante la PGR. ¿Por qué? Porque contienen testimonios que ya, por cada uno de ellos, había sido rendido con muchos meses de anticipación. Gabriel, pero, 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 no, no sirven para la investigación, me quieres decir, esos videos. No, 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 no es que no sirva para la investigación, lo que ellos tenían que decir respecto de lo que les constaba, con relación a los hechos que se están investigando, es lo que te estoy diciendo, ya lo habían dicho, cuatro meses antes, ante la autoridad, eso a lo que me refiero. Ah, bueno, ya, ya estaban, ya están, ya están, ya están ministeriales, son declaraciones ministeriales, me quieres decir. Exacto, es a lo que me estoy refiriendo. Están ante PGR, suscritos, escritos, grabados, es decir, los tiene PGR. Exacto, exacto, ellos ya cuentan con eso, exactamente. Y ustedes, esos videos, entonces, fueron hechos por ustedes después de haber declarado ellos. Exactamente, cuatro meses después. ¿Y por qué los vuelven a entrevistar ustedes? Mande. ¿Por qué los vuelven a entrevistar ustedes? A ver, eso, eso no habías dicho, Gabriel, entonces, ¿por qué vuelven a entrevistar? Porque tú, en un principio, tengo las declaraciones ahí, habías defendido como auténticos esos videos, como, como pruebas fiacientes de lo que salía. No, si yo, no, si ni siquiera los estoy cuestionando, claro que son auténticos. Pero ahora me dices que eso, ya los había entrevistado PGR, ya les había levantado un acta ministerial. No, necesito que escuches para que entiendas y comprendas bien lo que yo te estoy diciendo es que, en sí, en sí, ese video como prueba nunca fue considerado por el grupo que yo represento. Solamente, solamente se editó ese video para que quedara constancia de que estas personas, al igual que otras, que no fue posible recabarse testimonio en un video, que ya vendieron testimonio ante la PGR, sabían o les constaban ciertos hechos que se estaban en relación a lo que se estaba investigando, por el temor que se tiene de que eventualmente puedan ser sustraídos esas declaraciones y que a ellos posteriormente les sucediera algo respecto de su integridad física. Ah, muy bien. Este era el punto. Como una prueba alterna, es decir. Exacto. Es decir, más o menos, como una seguridad, vamos a decir. Exacto, porque me dice Antonio Schambert, aquí me está participando, está escuchando, dice, los videos los tomamos como medida de prevención por si se daba la situación de que fueran eliminados por PGR los testigos, ¿sí? Siempre me pregunto de cuáles padres hablas porque siempre has demeritado nuestro trabajo como dos semanas nos unidas, ¿quién? ¿Yo demeritado el trabajo? ¿Yo, Antonio Schambert? ¿A nadie? Por favor, jamás. Pues soy aliado, bueno, jamás al demeritado el trabajo. No, no, por eso es importante que quede claro, pues, que en sí... ¿O a quién le dice, a nosotros o...? No, lo que estoy haciendo para la opinión pública, no estoy en el aire, ¿verdad? Yo en lo personal digo yo, ¿no? ¿Cómo estás en el aire? Claro que estás al aire. Sí, por eso estoy en el aire. Entonces, lo que quiero precisar es eso, porque se ha cuestionado mucho sobre el valor como prueba. No, 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 como prueba... Pero, Gabriel, entiéndeme una cosa. Digo, que si alguien le ha dado seguimiento a la vez, somos nosotros, tú sabes decir... Ah, claro. A ver, estamos empapados ampliamente de todo, la actualidad, la vigencia. Por eso, a ver, pero tú me... Eso no habías dicho cuando salieron los videos de que son videos de refuerzo o de sus... De, vamos a decirlo, un video que se guarda... Lo dijimos públicamente con motivo el día que aparecieron, convocamos a una conferencia de prensa... Te voy a poner para que veas... Mira, no quisiera yo entrar en alegatas, ni discusiones, no es mi estilo, pero mira, para que te escuches tú lo que dijiste en su momento. Vamos a escuchar a Gabriel Alvarado con su primer audio cuando decía... Bueno, de la veracidad de los videos con el número 5... Bueno, primero los testigos grabados en mayo, fueron ellos los que buscaron a los padres de familia para decir su postura, decías tú. Es decir, escuchemos lo que decía Gabriel Alvarado. Entonces, estos videos, retomo, fueron grabados con los testimonios en mayo, me dices, ¿verdad? En mayo, sí, es. Y donde tú también participaste, Gabriel. Así es, y fueron entregados, son los dos ejemplares de ellos. Bueno, pero también me he dicho que ellos fueron quienes contactaron a los mamás y a los papás, y esos fueron de la manera en que se concertó el lugar para la entrevista y todo. Es decir, a través, o sea, te contactaron a ti y a tus padres. No, fueron a los padres, a mí no, los padres y a los padres. Para dar testimonio a estas tres personas. Así es, exactamente. ¿Y por qué en la Ciudad de México? Porque le resultaba más cerca en los lugares en los que se encuentran, o en ese momento se encontraron habitando. Respecto al escepticismo y de los cuestionamientos, ¿esto dijiste? ¿Estás de acuerdo que hay escepticismo? Y me siguen llegando muchos comentarios en Twitter que dicen, a ver, al micrófono hay una falla de sonido, todo está muy armado, no parece, es decir, tú, me están cuestionando algo. ¿Qué dices a los que cuestionan la veracidad? Primero, vamos a decir, si no se hizo en un set de producción, para empezar, sino el único fin o propósito con el cual se realizaron el video de esos testimonios, es justamente dejar constancia de que por lo menos en esas personas que ya previamente, y sobre todo meses atrás, habían vendido cada uno de ellos su respectiva declaración ministerial sobre lo que ellos tenían conocimiento en relación o en torno a el caso por el que murieron sus hijos. A ver, ellos tres, tú que tienes comentario, acceso al expediente, ¿ellos tres están también en declaraciones ministeriales? Claro, ellos rindieron, y lo están diciendo ahí en el video, cada uno de ellos, ¿cuándo rindió su declaración ministerial ante PGR en la oficina central de la Ciudad de México? Ahí está lo que dijiste, Gabriel. Sí, claro. ¿Y en qué difiere de lo que estoy diciendo en este momento? Bueno, que no habías dicho que fue como prueba alterna. No, dije, para que dar constancia, que quedara constancia de lo que ellos ya habían dicho ante PGR. ¿Por qué los entrevistan ustedes entonces? Es decir, ¿por qué hacen esto? ¿Sale tu voz ahí, Gabriel? Claro, claro, claro que sí. Precisamente porque ellos, ellos con el interés que tenían en base a lo que estaban aportando en la investigación, consideraron que era importante que por lo menos aquellos padres que estaban involucrados en el proceso de investigación supieran lo que ya ellos habían dicho ante PGR, y por si algo llegara a ocurrir con posterioridad. Es por eso que dije, para que quedara constancia. ¿Por qué Carlos Lam? ¿Por qué Carlos Lam, te reitero, digo, porque se reiviría todo? ¿Por qué no Juan Carlos Lam y Carlos Lam, los tres, ustedes les dijeron que lo identificaran así, como Carlos Lam? Bueno, bueno, no, no, de ninguna manera. Yo todavía no encuentro a una persona, ya lo he dicho antes, que pueda referirse a otra por su nombre exacto y correcto y completo. La verdad, la verdad. Siempre tiene más peso un nombre y un apellido. Así. Y así es la cotidianidad. Entonces, yo no veo por qué cause mayor grado de escepticismo que alguno o alguna de las personas no puedan referirse exactamente por el nombre completo de las personas que se encuestionan. La verdad. ¿Recuerdas que la PGR dijo que eso no había suficientes pruebas para inculpar al exgobernador? Bueno, debo decir lo siguiente. La PGR oficialmente no ha dicho absolutamente. Nada. Exacto. Todo esto ha sido una especulación. ¿Por qué? Porque el día que PGR diga algo es cuando deba resolver. Es en el acto en que resuelva la investigación, ya sea a través de una confirmación ante la autoridad judicial o con el inejercicio de la acción penal. Mientras eso no ocurra, ninguna sola prueba en lo individual ni todo el material probatorio en su conjunto está siendo valorado de momento por PGR. Muy bien. Pues te agradezco mucho. No, por el contrario. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí el que nos puede, otra vez como en el caso de, con el que debe aclarar también es PGR frente a que estamos. Claro. Es decir, y también tiene, nos tiene todos esperando. Pues tengo entendido que hoy hay una comparecencia del Procurador General de la República ante el Congreso de la Unión y ahí algunos de los diputados y diputadas que integran la comisión de seguimiento para este caso lo cuestionarán en ese sentido. Muchas gracias, muchas gracias, hasta luego. Corte y volvemos con más información.